Bueno, lo que viene ahora tiene que ver con el gobierno de Estados Unidos y con una nueva ley que entrará en vigencia en el año 2013. Y se trata, nada más y nada menos, que de un chip. ¿Se acuerdan del hombre del chip? Nosotros nos reíamos que venía acá el hombre del chip. Bueno, el hombre del chip al final nos avisó lo que nos iba a pasar a todos. Obama aprobó la implantación de un microchip obligatorio en Estados Unidos que entrará en vigencia en el año 2013. Así que vamos a ver las imágenes que corresponden a lo que va a suceder. Y mientras tanto yo les voy leyendo la noticia que ya está en todos los portales de Internet. La reforma sanitaria o reforma de salud que fue aprobada por el presidente Barack Obama ha establecido que dentro de unos 3 años la tecnología biométrica será la credencial de identificación para los pacientes que visiten y puedan ser atendidos en un centro de salud. O sea, si un paciente no tiene este microchip, ningún centro de salud de los Estados Unidos lo va a atender. Según informes del gobierno de los Estados Unidos, esta ley entrará en vigor a partir de marzo-abril del año 2003. El ex ministro de Salud y Servicios Humanos, Tommy Thompson, quien colaboró con la administración de Bush y quien es el dueño de la compañía autora del sistema VeryChip, se comprometió a acelerar el proceso de identificación en las clases sociales de Norteamérica para comenzar a clasificar a cada ciudadano por chip. Bueno, las nuevas leyes que indican la implantación del microchip dicen que cada uno de estos chips va a tener, es un centro de información, como si fuera una minicomputadora, ¿qué tipo de datos va a tener este microchip? Datos de órdenes médicas del paciente, datos de consultas de los pacientes, archivos de análisis estandarizados que permitan la estadística y el análisis de datos procedentes de diferentes entornos de datos, registros electrónicos de salud y cualquier otra información que sea apropiada por el ministerio. Cabe destacar que el microchip va a tener el tamaño de un grano de arroz, el cual puede ser implantado en la mano o en la frente del paciente, tal cual lo profetiza la Biblia en el Apocalipsis 14.9. Bueno, se podrán imaginar que cuando yo me enteré de esto, dije, no, hay que hacer una nota y avisarle a la gente, porque esto ya es ley, está en Estados Unidos, significa que la persona que no se deje implantar un chip en la mano o en la cabeza, no va a poder ser atendido en centros de salud de Estados Unidos a partir de abril del 2013. Y esto es ley, ya no es profecía, ya no es me parece, me lo dijeron, esto es ley y se está, bueno, obviamente sale en todos los diarios de los Estados Unidos, a mí me pareció interesante que se empezara a hablar en la Argentina, porque obviamente cuando empieza ya después se traslada en todo el mundo, ¿no? Entonces, el microchip obligatorio en Estados Unidos para el 2013. Como coincide con el famoso triple 6, la marca de la bestia, del cual se habla en el Apocalipsis, es por eso que yo llamé Dante Franch, para que nos explique de qué se trata este chip. Gracias por venir, ¿eh? Bueno, gracias también por invitarme. Sí, tal cual, esta noticia no hace más que afirmar algo que ya el presidente Clinton había en su momento previsto, él intentó meter lo que se llamaba tarjeta rápida, que era algo externo, pero ante una serie de impedimentos, posibilidades de que esa tarjeta pueda ser clonada, y ante alrededor de un billón de dólares anuales aproximadamente por estafas con tarjeta, se decidió estudiar, investigar y profundizar más, algo que pueda ser insertado directamente en las personas. De ahí se desarrolla este... Bueno, voy a reiterar esto que es fundamental. Según informes del gobierno de los Estados Unidos, la ley entrará en vigencia a partir de marzo, abril del 2013, o sea, acá no más. El que no tenga el microchip no se va a poder atender en ningún centro de salud. Se lo van a implantar el tamaño de un grano de arroz, en la mano o en la frente, ¿dónde va a ser? Exacto, hay varias previsiones, también hay un lugar que está entre medio de los dedos, que es un lugar bastante, digamos, carnoso, no hay posibilidad de tocar nervios o la parte de los huesos mismos, también el entrecejo, en esta parte que tenemos acá que hay piel y carne, o sea, ahí también puede ser insertado, la mano, que sería la palma de la mano en sí misma, o la parte superior de la mano. Hay tres o cuatro lugares que depende la persona, depende si la persona es una persona delgada, gorda, hay una serie de factores que pueden ser el lugar donde se ubique este pequeño chip que originalmente medía 12 milímetros, lo cual era prácticamente dos granos de arroz de largo. Ahora, como vos bien lo decís, apenas son de 4 a 5 milímetros, es algo realmente increíble. Ahora, en ese grano de arroz que estamos viendo, imagínense el tamaño del grano de arroz, va a estar toda nuestra historia clínica, todas las veces que consultamos, es la historia clínica del paciente y por supuesto sus datos personales, absolutamente todo, ¿no? Claro. El que no lo tenga no va a poder ser atendido en ningún centro de salud de Estados Unidos. ¿Y qué pasa con los que digan no? Porque por cuestiones filosóficas va a haber mucha gente que no va a querer. Bueno, de hecho ese microchip también es una forma de legalizar, viste que hay una corriente de legalización de personas de otros países que puedan estar allá, hay persecución, han levantado muros para tratar de delimitar la inmigración desde México. Bueno, esto también forma parte un poco de esa política, o sea, vos vas a poder tener ese chip, en caso de que te lo puedas tener, siempre y cuando seas legal. Yo no me lo voy a dejar poner, claro, porque las consecuencias... Porque esto, como bien vos lo dijiste... Porque esto es tener algo bioelectromagnético adentro de la piel. Sí, sí, es algo que no es biológico de por sí. De hecho, hay movimientos en Estados Unidos que están en contra de esto, están viendo manifestaciones, pidiendo la no implementación en forma automática de estos chips y cumple, como bien vos lo explicabas, el apocalipsis que claramente lo explica. O sea, cuando era chiquita y leía el triple seis, la marca de la bestia, todos vamos a ser marcados y el que no se deje marcar va a quedar como apartado. Yo era chiquita y leía esto y me parecía, no sé, una película de ciencia ficción. O sea, cuando leí esto dije, uy, esto es lo que dicen en el apocalipsis. Claro, pero además el apocalipsis lo amplía, porque si vamos a decir que van a ser semejantes sistemas solo para que vos tengas tu banco de datos de si tenés colesterol alto, si tenés alguna enfermedad o la tuviste, vamos a ser sinceros, ese no es el objetivo final. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo final es otro, que el apocalipsis bien lo dice, y hacía que todo pequeño y grande, ricos y pobres, o sea que no es solamente a los inmigrantes, sino a todos, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, a no ser que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es el número del hombre y su número es 666. Entonces acá te habla también de comprar o vender, que ese es el verdadero objetivo. O sea, ir cerrando todo lo que es la escapatoria a nivel impositiva y además saber qué es lo que haces, pensás, decís, obrás, qué es lo que te gusta, porque todo lo que vos tenés... ¿Es como si fuera el auto cuando vos tenés la alarma esta que es por satélite? Es algo peor que eso, porque ese banco de datos a nivel médico, por ejemplo, vamos a lo pequeño, a lo que dicen, para cuál va a ser, después vienen las ampliaciones. En principio lo van a poner para la salud, con lo cual la gente va a decir, ¡ay, qué suerte! Voy al médico, no tengo que llevar nada porque está saliendo. Pero después la trampa está que... Está todo lo demás. Está todo lo demás y ya que no podés ir a ningún lugar que está fichado. Todo. Vos directamente, vos ahora vas con, supongamos, una tarjeta para el colectivo, bueno, hay marca que subiste en tal lado o tal otro, ¿no es cierto? Pero en el medio de eso vos podés ir a infinidad de lados. Pero esto va a estar registrado, tu movimiento, porque va a haber sensores en determinados edificios públicos, en determinados lugares, en librería, en restaurantes, en donde vos ingresás y estás censado por ese microchip que vos ingresaste a ese lugar. Es distinto a la tarjeta. Vos la tarjeta la llevas y si querés la tirás. Sí, o si no la pasás, por ejemplo, no la vas para pagar un restaurante, nadie sabe que vos estuviste en el restaurante. En este caso va a estar perfectamente identificado el lugar donde vos estás a través de este sistema que se va a conectar por satélite a un banco de datos general. O sea que a medida que pase el tiempo, esto se va a ir ampliando, implementando, para que ninguna operación de ningún tipo, ni siquiera un pasaje en micro, en colectivo, en bus o en taxi, pueda quedarse. Esto es lo que se llama el nuevo orden mundial, ¿no? Si a alguien le interesa saber de qué se trata, bueno, el mundo va para esto y después quedaremos algunos que no vamos a negar y vamos a quedar viviendo en una aldea. Pero quiero seguir con esto que me parece un sistema de control terrible. Las nuevas leyes que indican la implantación del microchip. Registro Nacional de Dispositivos Médicos. El Ministerio establecerá un Registro Nacional de Dispositivos Médicos, en esta excepción se lo menciona como registro, para facilitar el análisis de los datos resultantes y la seguridad de cada dispositivo que sea o haya sido usado en un paciente. Esta es una posibilidad. La otra es que sea un dispositivo de clase 3 o un dispositivo de clase 2 que sea implantable, de soporte o sustento de vida. O sea, no es un microchip estándar para todos. Está el estándar y además hay como... Hay niveles. Hay niveles. Exacto, así es. Fue experimentado primero con los soldados norteamericanos. No me parece macabro o yo veo mal. Bueno, forma parte de la política. Vos sabés que han puesto soldados en lugares. O sea, pierden la libertad la gente con esto. Se pierde mucho más que la libertad. Se pierde todo porque vos fijate como hace 50 años, 60 años atrás cuando se experimentaba con la energía nuclear, colocaban soldados en trincheras en lugares a pocos kilómetros donde se hacían explotar las bombas nucleares para ver el efecto en el cuerpo humano. Se han colocado soldados en lugares donde se sabía que la radiación electromagnética generaba enfermedades terminales y en la primera guerra del Golfo murieron miles de soldados norteamericanos producto de la radiación en esos lugares que eran para captación de misiles del enemigo. Ahora todo eso se ha ido modificando, se han resguardado la salud de los soldados, se han experimentado estos microchips primero. En vez de pagarles, se les daban estos chips que se descontaban en lugares donde ellos tenían acceso. Era todo experimental. Bueno, quiero seguir ampliando esto que es una reiteración, pero me parece que la conciencia se fija por reiteración. Para los que quieran más información se meten en internet, microchip obligatorio en Estados Unidos para el año 2013. Y esto forma parte de la reforma sanitaria del Estado. O sea, los genios que hacen políticas para conducir los destinos de la gente, dicen, bueno, ¿cómo podemos reformar el sistema de salud? A ver, ¿qué podemos hacer para vivir mejor? Bueno, esta reforma sanitaria fue aprobada por Barack Obama y ha establecido que dentro de unos 3 años la tecnología biométrica será la credencial de identificación, en principio, para pacientes que visiten y puedan ser atendidos en un centro de salud. Obviamente somos todos ratones de laboratorio, van a probar por ahí, después lo van a aplicar para comprar, para vender, para no. La ley va a entrar en vigor, o sea, ya lo van a empezar a poner, a partir de marzo, abril del año 2013. Y quien colaboró con esto, el ex ministro de Salud y Servicios Humanos, Tommy Thompson, quien además colaboró con la administración de Bush y quien es el dueño de la compañía autora, todo queda entre ellos, del sistema que se llama Very Chip. Se comprometió, por supuesto, a acelerar el proceso de identificación en las clases sociales de Norteamérica para comenzar a clasificar a cada ciudadano por chip. O sea que en torno del DNI va a ser viejo, ¿viste? No, el DNI, olvidate. Lo van a clasificar por chip. Olvidate de eso y de la tarjeta de crédito. Y el que se resiste va directamente, no puede ni comprar, ni vender, ni tener... Salís del sistema. Salís del sistema, tenés que irte a vivir a la aldea. Dejá de existir en el sistema. O sea, esto va a ser también muy monitoreado a nivel de las... de cuando vos tenés una declaratoria, acá en Estados Unidos lo mismo, mucho más riguroso allá. Entonces vos declarás tus bienes, ¿no es cierto? Entonces vos tenés que gastar en base a los bienes que declarás. Ah, también va a estar la recaudación fiscal en el chip. Pero esa es la base. O sea, el chip, la persona que está enferma o tiene un problema en un hospital, un lugar en Estados Unidos. Lo primero que van a averiguar es si puede pagar. O te creen que lo van a atender gratis. Allá, si no pagás, no te atiende nadie. Te puede morir en la calle. No es como acá, que te levanta la asistencia pública, te lleva al Hospital Nacional, te atienden. Viene gente del exterior, viene gente de los países limitros que se vienen a curar acá porque no tienen plata para pagar en sus países. Allá es distinto. Yo he estado en otros países, no siendo Estados Unidos, que ya sabemos que es así. Y también es bastante similar. Si vos no tenés plata, no te atienden. Entonces lo primero que va a medir, más allá, si tenés fiebre, si tuviste tuberculosis, si tenés alguna enfermedad... Si tenés placas radiográficas en el chip o no. Si tenés plata para pagar. O vos te crees que te van a atender si no tenés plata. Además, si sos ilegal, ilegal. ¿Y quién va a pagar esos chips? ¿Quién lo paga? ¿Y Thompson? Bueno, Thompson los fabrica, no los va a regalar. Alguien va a tener que pagar eso. O sea, ¿quién lo va a pagar? ¿El tesoro que está fundido, que está emitiendo bonos por todas partes porque no hay respaldo para esos bonos? Esa plata, eso lo van a tener que pagar el mismo que lo está recibiendo. De alguna manera se le descontará, será forma parte de esa organización que se está queriendo formar. A mí me pareció terrible cuando le di eso. No sé si acá en la Argentina le dieron importancia o no. Yo pienso que acá estamos... Porque estamos hablando de reforma sanitaria de un Estado que se supone que es evolucionado, se supone. Mirá, acá se está avanzando de otra manera que es antecesora de esto. O sea, esto va a ser a nivel global y mundial. Esto después se puede extender a otros lugares. Pero esto se está utilizando en otros lugares. El chip de seguimiento se está utilizando desde hace fácilmente 10 años en determinados lugares como México, como Colombia, por los secuestros, la gran cantidad de secuestros que hay. Entonces esos chips van localizando a empresarios que los tienen y los van rastreando vía satélite. Eso ya se está utilizando. Se está utilizando hace muchísimos años para los animales. Hay ciertos animales que se les coloca ese chip bajo la piel. Yo estoy en contra de eso. Pero bueno, hay gente que lo hace. O sea, que se ha ido adaptando a determinados sistemas que ahora el objetivo final es este, es poder determinar, o sea, no solamente qué es lo que haces y dejas de hacer, sino cuáles son tus gustos, cuáles son tus hábitos. O sea, perder la libertad. Totalmente, totalmente. Pero además deja de existir algo, que es el dinero efectivo. El dinero efectivo deja de existir. El dinero va a ser este. Es un dinero que nadie podrá comprar. O sea, vos podés tener el chip o no tener el chip, o tenerlo. Pero vos podés comprar si tenés dinero. Entonces no usás el chip, vas a un lugar que ese chip no puede ser rastreado y compras. Pero si no hay dinero, ¿con qué compras o con qué vendés? Ese es el centro y el eje de este movimiento que fue profetizado que iba a ocurrir y vamos en camino de eso. O sea, los motivos son varios. Ahora, me imagino que va a ser mucha gente que se va a negar. Pero los grandes poderes de la Tierra no son las personas, las masas en sí. Los grandes poderes direccionan esas masas. O sea, vos fijate lo que está pasando en el mundo. Lugares donde geopolíticamente estaba bien aquel que era el presidente, el líder, el primer ministro, lo que sea, cuando ya se les da vuelta la tortilla y van por él, embalan las masas en contra de eso y generan el derrocamiento. O sea, los poderes mundiales son los que están direccionando el mundo. Ese nuevo orden implica un gran poder tecnológico, militar y económico y el resto del planeta tiene que seguir ese camino o queda totalmente afuera. Nosotros como exportadores de granos, ¿con qué te crees que nos van a pagar? Nos van a pagar con créditos que van a ser establecidos. Entonces, ¿el gobierno con qué va a pagarte? A vos o a mí o a quien sea en donde trabaja. Con esos mismos créditos que en alguna manera se debitarán en principio quizás en tarjetas como la de débito, queda cargado eso, vos no vas a llevar dinero en el bolsillo. Se va a plantear qué seguridad, porque la mayoría de los robos se da por robarte algo en tu casa, buscan dinero, buscan joyas. Bueno, de esta manera van a tratar de mostrarlo como algo positivo, algo que va a ayudar a las personas, etcétera, etcétera. Pero el objetivo es otro, es el control absoluto de hasta lo que pensás, porque si vos compras un libro van a saber qué es lo que lees. Y si vos tenés... Pero escúchame, para saber eso tenés que tener también un superequipo de gente. Pero ya existe ese equipo. En Bruselas existió una computadora gigantesca en un edificio que lo tuvieron que destruir porque era generador de cáncer. Tuvieron que destruir y construyeron otra que es aún superior a esa, que registra todo microsegundo, microsegundo. A lo mejor, Juancito que anda por la calle caminando, no hay importancia. Pero lo que transmitas vos, como una persona que está al frente en la televisión, o lo que transmitan personas que tienen trascendencia por la multiplicidad de lo que dicen, van a tener un control pero total y absoluto. Y van a estar controlados todos, presidentes de los países llamados de la periferia. Esto también es para los gobernantes de los países, no solamente para ciudadanos. Esto ya existe hoy en Europa, Estados Unidos simplemente, ya te digo, desde Clinton. Pero por ejemplo, para formar parte de la ONU, el UNESCO, el presidente va a tener que tener chiste. Todos, no va a haber alguien. Al contrario, los países más desarrollados y las personas importantes de esos países son los primeros que lo van a tener. Ahora, más allá de la pérdida de la libertad y el control, el tema de la salud, ¿no te afecta tener implantado algo? Bueno, es un material que es semi-biológico, no es degradable, porque vos viste que hoy en día hay muchas operaciones, catéter que te coloca de todo y te lo coloca en el organismo y bueno, no te afecta. Pero igual acá aparece, por lo menos hay un movimiento de ciertos científicos que están en contra de esto, que están transmitiendo que la emisión que genera a este chip es el que produce anomalías en el organismo. La propia emisión, porque eso tiene, ¿qué? Una batería, algo. Ah, eso te iba a decir, ¿la batería con qué se carga? Bueno, tiene una microbatería. ¿Pero con qué se carga la batería? Teóricamente es biológico, o sea, se carga con la misma energía del cuerpo, es como los relojes que no tienen cuerda, o que no tienen batería, ¿viste? Se cargan por el propio movimiento. Vos decís, no, pero yo tengo horas quietas y no se carga. Se carga lo mismo, hay latidos de cardíaco, el movimiento biológico del cuerpo, por eso lo carga de la misma forma. Y tiene una vida útil que se reemplaza absolutamente. Entonces, bueno, esto es lo que viene, lamentablemente fue profetizado, y no una vez, sino muchísimas. O sea, que se viene sí o sí, decís vos. No hay ninguna duda. Lo que sí creo, que determinados países o lugares del mundo no van a estar en una primera, digamos, oleada, por decirlo de alguna manera. Si no, ¿qué van a hacer? Empieza con esto Estados Unidos, ¿y después quién lo va a seguir? Europa, seguro, y de pronto cuando empiece la parte monetaria, que va a ser la que más va a causar, como decir, si no es de esta forma, no hay de otra, porque vos podés decir, no me quiero atañar, hay personas de determinadas religiones que no quieren transfusiones de sangre, ¿viste? Entonces, tienen la voluntad de hacerlo y no lo hacen. Entonces, en este otro caso, no, va a ser algo total y absolutamente obligatorio. Y vas a tener que ingresar en el sistema. Vos vas a ir a buscar trabajo y no te van a dar si no estás inserto en ese sistema. Y si no, que se te vas a ir al campo y vivís como una aldeana. Y de cualquier forma, todo llega, su tiempo llega. Igualmente, la profecía dice que va a haber muchos que se van a oponer a eso, serán perseguidos y serán hasta matados. Eso lo dice la profecía. Ahora, matados no sé, pero perseguidos, que no vas a tener trabajo, no vas a tener nada. No sé, depende del nivel que vos tengas dentro de la faz pública. Si vos sos una persona pública y te opones fervientemente a eso, de alguna manera te sacan del camino. Vos sabés que hoy hay enfermedades transmitidas a través de radiación. Sí, pero el problema, más allá del control, el problema es que el chip te traiga enfermedades. Bueno, el chip te lo trae, pero la forma de hacer callar no es solamente un tiro. Hoy en día hay enfermedades que se transmiten a la distancia, hay enfermedades que pueden ser transmitidas a través de un poquito de azúcar, una sacarín, una edulcorante, lo que sea, te pueden transmitir enfermedades. Y esas enfermedades te pueden terminar. Acordate vos lo que le ha pasado a algunos líderes del mundo cuando se oponía a ese orden mundial. Arafat muere en pocos minutos. Personas contraídas a Putin mueren enfermadas por enfermedades que dicen ser radiactivas. Oleada de presidentes con cáncer. Eso no es casualidad. O sea, estamos en medio de un adelanto tecnológico que está siendo utilizado por esta energía o por este orden mundial que también fue denominado. Este orden mundial es denominado el anticristo. Y lo único que falta es una manifestación global y planetaria en base a la fuerza que se puede dar en un momento determinante a través de una guerra. Puede venir una guerra ahora en Medio Oriente. Hay preparativos, por varios lados hay preparativos. Se crea una guerra nuclear, se caen las economías del planeta y puede instaurarse una orden mundial tratando de establecer orden y paz que esa palabra justa es la que el Evangelio transmite. Orden y paz. Cuando se habla de eso... Cuando digan paz y seguridad es el bendicero de la Biblia. Bueno, pero igual existe la buena onda, el amor y la salud. Todavía acá en la Argentina esto... Aparte estamos lejos. Estamos en pañal. Esto no va a pasar en la Argentina. Como decimos acá a veces, estamos lejos. No, nosotros estamos lejos de todo eso. Pero es contarles un poco cómo viene la mano en el mundo, ¿no? Un poco para que no nos quejemos que estamos mal, porque está mal todo el mundo. Hay otro que están peores. Hay otro que están peores. Bueno, nos vamos... ¿Querés dejar alguna página web? Dale, dantefranch.hotmail.com o encuentro cósmico también que es mi Facebook. Gracias. Me encuentro cósmico. Me encanta la frase. Bueno, nos despedimos con un aplauso. Hasta luego. Gracias.